Luego de que se dio a conocer que durante tres años los diputados federales recibieron más de tres millones de pesos como forma de apoyo, mientras que San Lázaro está preparando otra fuerte suma millonaria que oscila entre los 600 millones de pesos para entregarlos a las y los legisladores antes de que concluya la legislatura, en entrevista el presidente del Comité Municipal de Oaxaca por el Partido Acción Nacional, Sotero Santiago Domínguez, detalló que este acontecimiento es algo que ya está estipulado ante la ley, por lo tanto será difícil impedir que los recursos vayan destinados para favorecer los bolsillos de los funcionarios. Por lo pronto está estipulado en la ley, habría que hacer la reforma en los términos para que se pueda disminuir, que creo que es una de las vertientes que está tomando el país, de ir ya visualizando alguna forma de ahorro para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Yo creo que por lo pronto lo que está en la ley, lo que está en este momento es eso, que está permitido, que hay que orientar a una nueva reforma, yo creo que sí vale la pena. A pesar de que Lázaro y los diputados se encuentran en un periodo de receso desde el mes de abril, es claro mencionar que estos no tendrán la obligación de comprobar el gasto del dinero, pese a que con el recurso se podrían construir 120 clínicas del IMSS en todo el país, o 300 escuelas primarias. Es por ello que el panista corroboró que se debe de orientar una nueva forma en materia presupuestal que verse en modificar el salario de los legisladores. Desafortunadamente ya es una cantidad que está establecida en la ley, en el presupuesto general de egresos de la federación, entonces ya está estipulado ese recurso al Congreso de la Unión, y lo que conviene, sí, efectivamente yo creo, es reorientar algunos rubros en el presupuesto de egresos de la federación, tal vez convenga reducir el presupuesto del Congreso, aumentar más bien al término de las áreas de salud, de educación que merece el país. Este dilema fue calificado por la Auditoría Superior de la Federación como una isla de opacidad, toda vez que no dan cuenta del destino y la forma en que se usaron los recursos, y pese a la polémica, los mexicanos en su mayoría no se ven interesados en divagar sobre el tema. Es el desconocimiento, porque sí existe en la ley, pues están las cantidades, están los salarios, están las funciones, están los rangos que les corresponden, desde el presidente de la República hasta el servidor público de nivel medio, de manto medio, que está estipulado en la ley de transparencia, y así está perfectamente delimitado, pero digo, muchas veces no entramos a esos niveles de ER, y pues eso genera un poco de desconfianza o confusión. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.